La palabra al diputado Eduardo Fernández. Gracias, Presidente. De igual forma que mi compañero Yasky, expresar la solidaridad total con Carlos Heller y expresar que, proveniente yo de una organización de los pequeños y medianos empresarios, APIME, creada ya hace 33 años, justamente en el seno de las instituciones cooperativas, y que también traigo la preocupación en esta Cámara, Presidente. Me han pedido que lo exprese la Mesa Nacional de Unidad PYME, donde están casi todas las entidades PYME, CEJERA, la Sociedad Rural de Córdoba, y una cantidad de cámaras, entidades y PYME preocupados. Diputado Fernández y a todos los diputados, quiero recordar que en las cuestiones de privilegio lo primero que tienen que mencionar es el agravio a ustedes como diputados, para que quede claro cuál es el agravio. Perfecto, Presidente. Soy socio del Banco Credicop, soy parte del movimiento cooperativo, y la amenaza es hacer desaparecer justamente a la institución cooperativa con mayor extensión en el país. Me siento amenazado también, Presidente, como ha sido amenazado usted, he sido amenazado reiteradamente por estos sectores antirrepublicanos y antidemocráticos, ni siquiera corporativos, porque los pequeños y medianos productores agropecuarios saben que el Banco Credicop, que es una cooperativa, está en los lugares donde no se quiere instalar la banca comercial y los ha atendido. Lo saben miles de empresarios PYME en el país. Por lo tanto, estos intereses mezquinos que tienen el origen o la excusa para hacerlo, haber presentado el proyecto de ley de aporte solidario, los pinta en su esencia. Está bien que sea así, está bien que lo levantemos los diputados, que me sienta agredido yo como PYME, como asociado del Banco Credicop, pero se tiene que sentir agredido. Todo el pueblo argentino va a recaer sobre el 0,02% de la población. Peor, lo hacen por cuestiones ideológicas, porque no creo que incluso les quepa a los que firman esta agresión. Por eso, presidente, no es sobre Heller. Lo han elegido a Heller como síntoma de la solidaridad y del cumplimiento de nuestras obligaciones como diputados y con el compromiso electoral asumido. Gracias, presidente. Gracias, diputados.